Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Me gusta la cumbia desde guacha Cuando ella lo mueve lo pásenle de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásenle de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterro Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterro Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empeloto Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empelo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser mal bellaqueo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve, lo pasé, le deshilacha Ser mal bellaqueo, me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la llena Pero tú se re ronron es como gatito Pero tú se re ronron es como gatito Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Se le deshilacha